Hoy tenemos con nosotros un Audi A3 Sportback de última generación. Este modelo equipa una pantalla retráctil de origen, sobre la cual vamos a trabajar y vamos a instalar un navegador que va a ser igualmente retráctil, de manera automática. Os enseñemos cómo funciona. En este Audi A3 de última generación, como podéis ver, la pantalla original va escondida dentro del salpicadero. Cuando nosotros encendemos la radio, ésta emerge del centro del salpicadero. Seguimos manteniendo las funciones de origen del coche, como su radio, su teléfono o su función media con USB, Bluetooth audio y demás. Si nosotros tocamos la pantalla, entramos en el menú de navegación, en donde tenemos una cartografía AIGO 8 con los últimos mapas instalados. Como podéis ver, la pantalla nueva es táctil, así que nos podemos mover fácilmente por los menús del navegador. Como podéis ver, el navegador nos ofrece la ruta más rápida y automáticamente nos pone en marcha. Si queremos volver al menú de origen, solamente tenemos que teclar la tecla Back en la botonera original y volvemos al menú original de Audi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.